La Racky La Racky Aquí con la Racky Por las vías Y ahora lo que voy a enseñar A mi amigo Diego En los sitios Donde mejor se compra En la zona sur de Madrid Cuidado Cuidado, llevas botas Que aquí pisas jeringuillas Cuidado Avísame si ves alguna tío Me quedo así En Santa Colomoli así Dice Racky que aquí hay un olor a casa Porque había mucha gente En plan que tenía La estufa esta de leña Tío Tío Un fino ejemplo De lo que se encuentra en la periferia Bavaria Vale, entonces Tío 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 No, 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 no. Esta toma ya con prisa, porque nos la echa la policía. Si no, Rocky, ¿qué nos dicen? ¿Qué? No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Consciente de toda esa crin de gentes que queda más que buscarse dentro con las cuencas aún vacías y el espejo vacilando a medio quebrarse.